Bien, continuamos con más de ACO El último que he hecho Ahora acá Acá te rehuso como todos ya saben Pero no despedirse a nada Oh no, me despedimos Ahora aquí Wale aquí A la pinta A la pinta Cuenta Una pinta Unりました Muy feliz Un situado Estuvo El mismo Deberíamos L�� ¡Gracias! 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 ¡Yeah! ¡Otro pasé unas tomas de aco! ¡Woohoo! Y vamos por el siguiente Lo cantas así de la escuela ¡Ja! ¡Cacaba a mí, señoría! Acabé, estoy haciendo el espíritu de la historia ¡Woohoo! Muy bien